¿Cómo te llamas, paloma? ¿Qué bonitas son tus alas? Yo quiero volar contigo No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuela libre del cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo Porque soy como soy Que no te gusta Como vivo yo Mi vida Porque soy como soy Me tiras al dios Porque soy como soy Que no te gusta Como vivo en las cantinas Porque soy como soy Me tiras al dios Si no te gusta Como vivo yo Mi vida Déjame solo Si no te gusta Que la gente Me critique Tira Mi al dios Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tantamente Siempre queda bien Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por voraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé 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 Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Mis amigos Hemos perdido otra de las leyendas Incomparables Y ese humilde homenaje Que se la dedico A Ángel Flores Que Diosito te tenga En su santa gloria Y que en paz descanses My friend